Daniela, por el pase, nos encontramos en el centro de acopio mixto Batalla de Caraboba, esto como parte de los diferentes trabajos que realiza el gobierno bolivariano para fortalecer la soberanía alimentaria y de esta manera garantizarle al pueblo venezolano la distribución, una buena distribución en los diferentes rubros de la cesta básica. A mi lado se encuentra el ministro para Agricultura y Tierra, Iván Gil, que nos va a hablar acerca de todo lo que se realizó para la construcción de este centro de acopio mixto y los beneficios que traerá al pueblo venezolano. Sí, muy buenos días, nos encontramos. Buenas tardes ya, cuando son las 1 y 06 minutos de la tarde, acá hoy, día 7 de diciembre. Mañana vamos a estar atentos todos a celebrar el día de la lealtad y el amor al comandante Chávez y precisamente como lealtad y amor al comandante Chávez, el pueblo carabobeño quiere rendirle un tributo muy especial a ese líder, a ese comandante de comandantes que nos permitió generar, bueno, toda esta riqueza y toda esta infraestructura que hoy se levanta a lo largo y ancho del país. Dentro de esos proyectos, este que estamos viendo hoy acá, inaugurando hoy acá, con sus 102 trabajadores listos, dispuestos, trabajando al 100% de sus capacidades en 5 líneas de trabajo en el centro de acopio mixto Batalla de Carabobo. Este es un centro fundamental, es un epicentro para el desarrollo agrícola y agroindustrial del Estado Carabobo, porque estamos hablando de 5 líneas de producción que tienen una capacidad de recibir 112 toneladas de hortalizas. Hortalizas que anteriormente iban al mercado capitalista, financiadas por el Fondo Agrario Socialista, financiados por el Banco Agrícola Venezuela, financiados por la Gran Misión Agro-Venezuela y que no tenían dónde colocar sus productos. Hoy esos productores van a poder colocar sus productos, pagarles a ellos un precio justo, acondicionar estos productos, como nos va a explicar ahora la camarada, compañera Marisa Peñón, que del Convenio Cuba-Venezuela, que ya vamos a decir la importancia de este convenio para la realización de esta obra, y bueno, ahora llegan esos productos con excelente calidad, con mayor durabilidad. Ahora, repetimos, 112 toneladas pueden ser recibidas acá de manera diaria, 800 toneladas de frío, es decir, para almacenar, 800 toneladas en cava refrigerada, lo cual nos alarga la vida útil. Además de eso, bueno, unas 300 toneladas de productos secos también almacenados, es decir, una maravilla, transporte. Esto va a tener un impacto no solo en el Estado Carabobo, sino en los Estados vecinos, e incluso más allá, incluso en la zona de Lara, la zona andina, puede arrimar acá, porque recuerden que estamos en el centro de consumo más importante. Pero yo quiero que Marisa, en el punto de vista técnico, nos explique, porque este proyecto fue gracias precisamente al apoyo de los técnicos cubanos, que en el Convenio Cuba-Venezuela, valga la redundancia, bueno, nos apoyaron, diseñaron, hicieron la ingeniería, la arquitectura de este proyecto que hoy, bueno, maravilloso que hoy inauguramos. Marisa, explícanos, bueno, cómo fue ese proceso, la importancia de los técnicos cubanos, su experiencia para seleccionar la mejor tecnología del mundo que hoy se levanta acá en este centro maravilloso. Marisa. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un honor estar en el día de hoy aquí presente, celebrando con ustedes la inauguración de este centro de acopio mixto, que es fruto del Convenio Cuba-Venezuela, la mixta que se firmó entre el Ministerio de Industria y Fondas. Este es uno de los dos centros de acopio, pues se construyó en 20 meses y además se construyó el centro de acopio de Maiketía para las Flores. Este centro de acopio, como se ha señalado, es un centro de acopio con capacidad de 27 mil toneladas de rubros al año y trabajando un turno de trabajo, o sea que en dependencia de cómo se pueda desarrollar, lo que es la producción campesina, podremos duplicar la capacidad de acopio y beneficio del centro de acopio. Desde el punto de vista técnico, bueno, pues Cuba aportó lo que es el suministro de toda la ingeniería, como ya ha señalado el compañero, y los proyectos y asesorías para la construcción del centro. También es muy importante que se participó en la capacitación de los compañeros venezolanos. Aquí está conmigo una de las compañeras que ha estado al frente todo el tiempo de la capacitación y de la preparación de los compañeros venezolanos para que luego puedan, como ustedes ven, estar directamente a la producción y tener un resultado satisfactorio. Eso es fundamental, Marixa, porque fíjense, yo quiero aquí que la compañera María Cecilia Campos, que es una operaria acá de una de las líneas de producción, bueno, nos narra un poco su experiencia, porque aquí se configura, se cohesiona la tecnología en primer lugar. Bueno, decíamos, maquinaria de primera línea, importada de España, de países, que, bueno, que tienen una amplia experiencia en la materia de hortícolas. El diseño y la arquitectura, el diseño de los flujos, bueno, gracias a la experticia cubana. Y, por supuesto, el esfuerzo de los productores, por otro lado, el apoyo del gobierno bolivariano, que son los que permiten traer estos productos, y, por supuesto, la experticia de ustedes. Los operarios y operarias, fundamentalmente mujeres, 102 compañeras y compañeros, para que pida un aplauso acá, que operan estas líneas. Pero tú explícanos, María Cecilia, ¿cómo ha sido ese proceso de inserción dentro de esta maravillosa obra? Bueno, nosotros, como trabajadores de aquí, del Centro de Acopio Mixto, Batalla de Carabobo, nos sentimos muy satisfechos, porque sabemos que, elaborando aquí, vamos a ofrecer productos de calidad para nuestro pueblo venezolano. Con esto vamos a fortalecer, seguir fortaleciendo nuestra misión agrovenezuela, y, sobre todo, garantizar más seguridad alimentaria, y lograr con ello la independencia agroalimentaria de nuestro país. Es importante destacar que esta inauguración es un sueño hecho realidad, y es posible gracias a la gestión que hizo nuestro comandante, presidente e inolvidable, Hugo Rafael Chávez Fría. Y, con motivo de las elecciones del día de mañana, se hace necesario destacarle a nuestro pueblo venezolano que obras como esta solo se pueden realizar en revolución y socialismo. Así es, María Cecilia. Y fíjate, dentro de esa operación, bueno, aquí me acompaña el compañero Cira de la Gobernación, la coordinadora del Centro, el compañero Saveros, el presidente del Fonda, porque este es un esfuerzo común. Pero aquí tenemos los principales, el protagonista principal, para quien también pido un aplauso, que son los productores y productoras, bueno, del Estado Carabobo, para ello, que hemos logrado, fíjense, el año pasado, nosotros distribuimos la semilla de papa que usan los productores y productoras del Estado Carabobo, la distribuimos precisamente por allí el 16, 17 de diciembre. Este año ya la hemos distribuido, es decir, la fecha límite de siembra, que es el 5 de enero, está, bueno, garantizada. Y el día de hoy estamos otorgando más de 7 millones de bolívares en crédito. Yo quiero aquí aprovechar este acto para hacer la entrega de estos créditos, bueno, para que precisamente 86 hectáreas, las primeras 86 hectáreas sean sembradas. Pero aquí tenemos que significar algo. Hace dos años nosotros importábamos para esa siembra alrededor de 1.650 toneladas de semilla de papa. Gracias al plan Semilla, gracias al esfuerzo de los productores, este año solamente hemos requerido, porque estamos cubriendo con Semilla Nacional, gran parte, un 30% de eso, es decir, 450 toneladas. Vamos hacia la independencia tecnológica definitiva. El año pasado, este año, 2013, gracias al esfuerzo de ellos, de los productores y productoras fundamentalmente, logramos eliminar definitivamente la importación de papa consumo y papa industrial. Este año vamos, seguro, a seguir batiendo récord, bueno, porque es el esfuerzo, el compromiso que ellos nos han permitido. Nos permitió recuperar más del 93%, o sea, un éxito total el año pasado, y este año vamos con mayores garantías, porque estamos distribuyendo con mayor, bueno, con mayor antelación. Bueno, insumos, créditos, no hemos comprometido, yo quiero anunciarlo aquí públicamente, un programa de maquinaria agrícola especial para el Valle de Chirua, para los productores del Estado Carabobo, para que de manera oportuna tengan su mecanización. Yo quiero aquí que Néstor, Néstor Hugo de Paz, que va a recibir un financiamiento para cuatro hectáreas de papa, Néstor, ven acá, bueno, en nombre del gobierno bolivariano, aquí hacemos entrega, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez, por supuesto, que hacemos entrega de este financiamiento, aquí está el cheque, está la orden para retirar los insumos, en Agropatria, que yo quiero que tú nos hagas un resto de experiencia, porque el año pasado nos criticaron, decía que Agropatria no sirve, que, bueno, ustedes sembraron con Agropatria, les dio el fertilizante, les dio los insumos a tiempo, les dio las garantías, ustedes son un ejemplo del éxito de un programa revolucionario como lo es el programa de la Gran Misión Auro Venezuela. Bueno, muchas gracias, ministro. Bueno, ahora cumpliendo los lineamientos del presidente, gracias a la Misión Auro Venezuela, mejorando la entrega, mejorando la entrega de los insumos, mejorando las entregas de los financiamientos, cumpliendo a cabalidad con el proceso revolucionario, gracias, crearon este centro de acopio para arrimar la producción, ya que antes, cuando sembrábamos, no teníamos la capacidad de entregarle, arrimarle todo al Estado, pues, ya se eliminó las personas que nos compraban antiguamente, que nos daban deudas pendientes, y quedamos nosotros endeudados, pues. Gracias, gracias ahora al gobierno revolucionario, gracias a usted, ministro, gracias a Fonda, gracias a la Secretaría de Alimentación de la Gobernación del Estado, Carabó, gracias a la directora del Ministerio de Agricultura y Tierra, con todo el esfuerzo, gracias al gobernador revolucionario, Francisco Melián, con toda la buena intención de seguir adelante en la producción del Estado, aquí estamos presentes. Así es, Néstor, bueno, un esfuerzo. Yo quiero repetirlo para todo por el país. Este año no importamos ni papa para consumo, ni papa para industria, gracias al esfuerzo. Ahí nosotros nos hablan, no, que este gobierno importa todo. No, eso era así antes, cuando la Carta de República era así. Ustedes eran víctimas de las mafias, yo recuerdo de las grandes empresas que traían la semilla, traían semillas en mal estado, luego no les pagaban, luego, bueno, como tú decías, Néstor, los dejaban guindando. Bueno, eso es una realidad. Yo creo que ustedes lo demuestren aquí, ante el país y ante un centro como este, que ahora va a permitir acopiar, bueno, sin ningún problema, sin no depender de intermediarios. Bueno, es una maravilla realmente lo que diseñó Chávez. Cuando uno ve estas obras, se da cuenta de la maravilla de lo que soñó Chávez como país y que estamos construyendo y que en ese plan de la patria vamos a consolidar. Y por eso que mañana es el día de la lealtad y el amor a Hugo Chávez. Campesinos y campesinas van a demostrar su lealtad. Y yo quiero también, bueno, entregar aquí a Luis Lian Patrón, rápidamente, un financiamiento también para 5 hectáreas de papa, 389.392 bolívares. Luis Lian, aquí está tu cheque, está tu orden para retirar los insumos en agropatria. Esa agropatria que está milipendiada, pero que ustedes han demostrado, bueno, cómo funciona y cómo sirve. Luis Lian, una palabra. Bueno, muy buenas tardes, público presente. Quiero ratificar lo que dijo mi compañero. Y darle gracias al gobierno bolivariano por esta oportunidad que nos dieron para ratificar la soberanía agroalimentaria del pueblo. Ya que, como ratificó mi compañero, la mafia, el intermediario, era que se llevaba el sudor de nosotros. Ahora, con este centro de acopio, el productor solamente se va a encargar de producir. Entonces, le va a llegar al consumidor final el producto a menor precio. Y de buena calidad, porque están las máquinas de última tecnología que la van a seleccionar. Y agradezco a todos por igual, a los técnicos, a la M.A.T. Carabobo, a todos, porque han hecho un esfuerzo sobrehumano para la cuestión de la semilla. Yo doy constancia. Yo soy productor. Yo ayer seleccioné mi semilla. En 500 sacos de 22 kilos, dos papas no las podrían. Eso es un éxito. Si comenzamos bien, terminamos bien. Ese es el objetivo de la revolución. Así es. Y bueno, y consolidar el plan de la patria. Bueno, aquí con esta alegría, productores, productoras, trabajadores y trabajadores de este centro, damos por inaugurado, acá en nombre del gobierno bolivariano, en honor y lealtad al comandante supremo Hugo Chávez. Gracias al gobierno cubano, gracias al convenio Cuba-Venezuela y a los trabajadores. Bueno, nos despedimos del pase a los estudios. Muchas gracias.